Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie. Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Capricornio, lo primero que estoy viendo para ti es la energía del agradecimiento. Vamos a estar empezando. Mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Atravese la taza del café. Bueno, lo primero que veo es el agradecimiento, es una energía que tienes que estar fomentando para que las cosas vayan mucho mejor, ¿ok? Yo veo, aparte pues de todo esto, que tú vas a estar trabajando espiritualmente con limpieza, con purificación, pero sobre todo vas a estar trabajando con la energía del agradecimiento que te va a estar abriendo todos los caminos. Habla de que viene una época de prosperidad, de abundancia, de sanación y de cambio. Esa energía la tienes que estar activando, agradeciendo todos los días por lo que tú quieres que pase en tu vida. Y habla de que la magia va a estar ocurriendo. Hecho curioso con el arcángel Satquiel, hecho curioso con la transmutación y vas a estar trabajando con la oración y vas a estar trabajando con el agradecimiento, que te va a estar dejando muy buenos cambios y beneficios en tu vida, ¿ok? Habla de que milagrosamente pudieras estar recibiendo un dinero que te va a estar pues ayudando a solucionar una situación que habías estado teniendo bloqueada o bloqueado en tu vida. Vamos a seguir adelante con la bola de cristal. Bueno, definitivamente pues lo primero que estoy viendo es algo relacionado con una pared. Puede ser pues una entidad que esté pues en tu casa. Y esto pudiera estar como si fuera pues provocando algún tipo de moho, de filtración, etcétera. Tú tienes que tener bastante cuidado con un lunar. Hay una situación que pudiera estar apareciendo como si fuera pues en tu piel y es de cuidado, ¿ok? También pues veo lamentablemente pues una persona que te espía, que pudiera estar pensando en hacer un mal para ti. Tienes que activar todo lo que viene siendo cámaras de seguridad, seguridad pues en la casa, etcétera. Porque veo que es una persona que está bastante envidiosa o envidioso de ti. Seguimos adelante con la punta de cuarzo. Si eres mujer hay que tener cuidado con los senos, te puede estar doliendo mucho. Pero también pues veo que pudieras estar recibiendo una situación en la cual vas a recibir una noticia en la cual lamentablemente pudieras estar pasando como por un momento pues un poquito no tan agradable. Sin embargo, pudieras estar recibiendo una noticia también de que estás libre de una situación con respecto pues a la salud. Vamos a seguir adelante con los días consagrados. Vamos a ver por favor, débelenme el futuro para Capricornio, Sol, Luna, Senento y Venus a través de los días consagrados. La mariposa dorada. Viene un cambio muy positivo para ti en temas de prosperidad. El gatito blanco, una persona bastante coqueta o coqueto viene a tu vida. O vas a llegar a tener un animalito en tu casa. También las monedas de parte de la cara. Una persona con mucho dinero va a estar llegando a tu vida. Y el flamingo. Yo siento que tú pudieras estar pensando en vivir o en viajar a un lugar en donde haya este tipo de mascotas. Vamos a seguir adelante con el abre caminos. Vamos a ver. Te recuerdo que estas listuras son generales y no son personales y no le puedes estar acertando a todo el mundo. Yo abro todos tus caminos y abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está. Así es, ya es. Seguimos entonces adelante con las cartitas. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista. Te recuerdo que si la lectura te gusta, te resuena, pudieras estarme dando like para que YouTube recomiende el video. Pero también pudieras estarme dejando un corazoncito verde en los comentarios. Y pudieras estar dejando también todo lo que viene siendo. Algún tipo de comentario, pues, de qué te pareció la lectura o lo que sea. Aparte de todo esto, suscríbete para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 235 mil suscriptores. En el corte de tus cartas con el tarot renacentista, habla de que tú, por el agradecimiento, vas a estar mejorando tu economía. Habla también, aparte de todo esto, de que vas a estar como si fuera, pues, con un perdón dentro de ti. Y eso te va a estar ayudando muchísimo más a abrirte la posibilidad de un éxito financiero bastante grande. Yo siento mucho que tú pudieras estarte reconectando con la energía de la madre, con la energía del padre, ¿ok? Y siento mucho que eso te va a estar abriendo mucho los caminos. Hay una situación con un muro en la casa. Puede ser que tú tengas algún tipo de envidia de unos vecinos o lo que sea y te puedan estar desacreditando o tirándote algún tipo de energía negativa. Esto lo vas a estar, o sea, sintiendo, ¿ok? Pero habla de que pudieras estar teniendo justicia divina. Yo les pido disculpas si ustedes oyen un ruido. Cerca de mi casa hay alguien que está construyendo o tiene una máquina media rara. Entonces, ya no tengo más tiempo para grabar. Pueden estar viendo que los videos no salieron a las 7 de la mañana del viernes como siempre. Entonces, pues, lamentablemente ya no puedo estar parando. Así que lo siento mucho por el ruido que están oyendo. Seguimos adelante con el, con la baraja, perdón, española. Vamos a ver Capricornio, 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus. En el corte de tus cartas habla de una persona del elemento de aire, Géminis, Acuario, Libra o del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Estas dos personas pueden estar llegando a tu vida para traerte una estabilidad legal o algo por el estilo. Vamos a seguir adelante. Definitivamente, pues, pudieras estar recibiendo un dinero. Ese dinero va a estar siendo muy positivo. Te vas a estar enterando de una firma, de un contrato que se te puede estar aprobando o algo muy positivo para ti. Siento también que te enteras lamentablemente del fallecimiento de una persona. Vamos a seguir adelante con el tallo de Raider. Vamos a ver. Capricornio, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. En el corte de tus cartas habla de que personas que quisieran estar beneficiándose de ti o que se beneficiaron de ti en el pasado, lamentablemente te van a estar tirando unas energías que no son muy positivas. Y eso tú lo vas a estar, o sea, sintiendo. También se te pueden voltear personas y esas personas se te pueden estar volteando porque no puedan sacar el beneficio que quieren de ti. Hay que tener cuidado con una persona del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario, que va a estar bastante cerca de tu pareja, queriendo, pues, impedir de repente, pues, una estabilidad o que la familia crezca o algo así. Yo veo, aparte, pues, de todo esto, que tú de todos modos vas a crecer económicamente y tu economía se va a estar, o sea, aumentando. Tanto así que puedes estar disfrutando de unos lujos, sea, pues, en ropa, en ahorros o lo que sea. Seguimos adelante con el tarot egipcio, Capricornio, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus en el corte de tus cartas. Definitivamente tú te vas a estar dando cuenta de la verdadera cara de muchas personas. Hay personas que se van a estar, como si fueran aliando en tu contra, para hablar, pues, mal de ti, etcétera. Hay una relación que se puede estar cortando por triángulo amoroso. Yo veo que hay una persona que pudiera estarse obsesionando contigo por el tema, pues, del amor, pero también, pues, del dinero. Vas a estar parando una situación y algo se va a estar, como, finalizando con tema de la economía. Yo veo, aparte, pues, de todo esto, que tú pudieras llegar a recibir, pues, una noticia de finalización de un contrato o de que algún tipo de demanda terminó, si es que la tienes. Si eres de los Capricornianos que se atrasaron o se accidentaron, pues, hace muchos años o en un tiempo, pues, anterior, pues, pudieras estar recibiendo como si fuera el final de una situación legal. Vamos a seguir adelante con todo lo que es el tarot de las sombras. Vamos a ver Capricornio, 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 Sol, Luna, Ascendendo, Venus. En el corte de tus cartas habla de mucha abundancia, de mucha prosperidad que viene, pues, para ti en tu vida. Habla de que llega a tu vida la posibilidad de tú crecer económicamente y de que la abundancia va a estar presente en tu vida conectada con el agradecimiento. Vas a brillar bastante. Muchas personas sí quisieran estar devolteando tu suerte y tu prosperidad. Esto pudiera estar siendo, pues, reflejado en algún tipo de pesadilla. Pero habla de que todo esto es envidia hacia ti, ¿ok? Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Por favor, déjenme el mensaje de los ángeles para Capricornio, Sol, Luna, Ascendendo, Venus. Betania, cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Relájate con un masaje, con un baño con sales de mar o un pedicure. Fiona, ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina. Te mereces la ayuda del cielo. Bueno, vas a hacer una pregunta y la moneda consagrada te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta sucia, lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Color de la suerte me está haciendo el rojo. Números de la suerte, 14, 41, 66, 62, 21, 12, 29, 92, 13, 31, 16, 61, 07, 70, 01, 11. El signo más compatible va a estar siendo Virgo, el menos compatible va a estar siendo también Virgo. El día dorado va a estar siendo el 4. Se lo sumas al primer día que veas en la descripción de la lectura y la piedra de la suerte va a estar siendo la matista para que te protejas de todas esas energías que están alrededor de ti. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda buscar tu lectura para el mes de octubre en el playlist del canal si todavía no la has visto. Muchas bendiciones. Bye, bye.